En Juliaca, el Gremio de Construcción Civil también acata la movilización a nivel nacional en la que exigen el respeto a la ley de seguridad y salud de los trabajadores, así como el incremento de sus salarios. Según el Secretario de Construcción Civil, Elvis Yucra, su gremio exige a la Municipalidad de San Román el pago a los trabajadores por varias obras realizadas para la comuna. Salir todos los constructores a nivel nacional a protestar en favor de la negociación colectiva que nosotros merecemos y con sacrificio lo hemos logrado. Y yo creo que este año también tiene que lograrse este objetivo que es el aumento de salarios para todos los trabajadores. Por otro lado también los trabajadores continúan impados. Sí, también tenemos otro problema acá en Juliaca más que todo por el congelamiento. Ya es así que la Municipalidad no paga hasta el momento a los trabajadores de construcción civil. Nosotros pedimos desde su medio que cumplan. Ellos también seamos la ley de seguridad, salud y trabajo que lo quiere cambiar, la confié junto con los empresarios. Y nosotros no vamos a permitir muchos pedidos como eso tenemos para poder exigir nuestros derechos. Yo creo que también la ley de seguridad, salud y trabajo es muy importante. No solamente para los trabajadores de construcción civil, sino trabajadores en general en todo rubro. Pero sin embargo pues la confié juntamente con los empresarios, pues siempre quieren sacar la vuelta. En la puerta de emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano, varios piquetes de trabajadores de construcción civil demandaron los pagos retrasados. Gracias. 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 Gracias.